Saludos a toda la comunidad también de Aguimer, si es que está viendo por ahí, muchísimas gracias por estar ahí a la... Hoy toca ir a tocar a la iglesia a las 9, pero en lo que empieza la ceremonia, aquí estamos. Un fuerte abrazo a Kudryabka también, muchísimas gracias por estar ahí, cuidado en la parte de abajo, ponen la condena y persecución también sé que se quiere plantar, pero se va a dejar llevar costa a mil, cuidado con el daño. Double kill, amigos míos. Fatality. Dark Mago intenta avanzar sobre la abuela, se va a dar la vuelta, van a ir por el centauro, objetivo bastante complicado, pero ponen la condena, no se puede regenerar, Infernal Blade también lanzaba, tiene Blade Meal, el chakra me daño bastante, no se va a escapar hasta luego, Mago consigue la baja. Juro, todos los días casteas, ¿no trabajas? Voy a ver este Buki de Kono, escúchame, cuidado ahí van a ir por Yadomi, creo que va a morir, viene la purificación, le da buena cantidad de vida, Infernal Blade también se compromete Pipi, tiene Questlam, vamos a ir a un compromete también, lanzaba Ingan Totem. Telequinesis, van a ir para atrás, Ripple, viene Guardian Angel, Timber Chin, ojo, no hay todavía Ecoslam, mientras tanto luce el meme también, Eclipse de Luna por la parte derecha, se escuchaba el UTV de Pipi está en la bolsa, van a ir por Panda, dos bajas. Ahí Stomp lanzado, van a ir por el Lucifer, cuidado, buena cadena de Stutz, buena retención, prende la BKB, cuidado con el canto de sirena, ahí Aadomi nos manda a dormir a todos, va a entrar la condena, es buena para evitar las habilidades, pero prendió la BKB, cuidado, cerca también Knight, se armó la grande en la parte de arriba, viene la estampida, golpea y golpea, Costabil se planta, no tiene miedo alguno, Carrey contra Carrey, Carrey contra Carrey, cuidado, la Petrificción bastante buena también, pero el daño es bastante elevado por parte de Luna, va a ir por Costabil, pone la galleta encima, también entraba Sacred, pone el Stomp directamente sobre el gusto, va a morir, hasta luego Rubik también sigue golpeando, Costabil, entraba Mago, pone, reactivar, moractiva, Manifor Eirich está bastante desgastado, cuidado con Wasgard, lanzaba también el Chakram, no impacta sobre ninguno, mueren dos del equipo del infinito, hay persión en la parte de abajo, atrapó también el pobre de Knight, Skater Blaster cerca, Panda, dando un poco de curación, Timber Chain también lanzaba, Chivas Garde encima está muerto, Panda, tres bajas, Double Kill Dominating, una cuerda más porque no, Uy, Uy, Knight se fue con el TP, Desaparece el soporte, Billy Conjunto de Waska, Ojito Gobolab, lo va a poner en posición, Costabil está muy adelantado, se compra ya Domi para volver a la batalla, cerca Sacred también va a ser el objetivo, bastante ralentizado, buena afición en la puntita, Gordon, trasmentaba también Eirich, Egeo Festom también, Double Kill, lanzado, un cementerio, dos bajas en contra de Waskas, hay presión del infinito, se compra también Lucifer, vuelve a la batalla, encantó, te van y por Mago, activa, reactivar, amor, Cuidado con Costabil, pone también el Stone Gaze de parte del Goto, creo que es Costabil, o quien ha sido el Ultimate, no lo sé, oh, explota Panda, va por el siguiente, cuidado con Eirich, desaparece el Centauro, Nulli Fire encima está el Mago, ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta Mago? Van a ir por la Medusa, Dios Santo, el daño es elevadísimo por parte de la Luna, sigue golpeando Costabil, no tiene mucha mala, tiene que salir del embate, no hay tampoco buyback dentro del Centauro, hay presión de parte del Mago, hay dos bajas, le pone también entrada ahí a Domi, ojo, Nulli Fire, va por Panda, cuidado el daño, se pone el Ripple encima, Timber Chain, no logra matarlo, Pandita, Guardi Ninja se quiere plantar, se quiere plantar Panda, pero está muy débil, Timber Chain encima, desaparece Panda, la presión de Huasca se siente, las barracas empiezan a desmoronar cerca, Van a ir por la parte trasera, bonita jugada de Huasca, cuidado, puede sorprender, Van a ir directamente sobre P, Pisaido, Vais también muy bueno, puede la condena encima, Ripple también bastante bueno, buena la protección por parte de Panda, se armó en la parte central, golpea Secret, golpea mejor dicho, Costabil no hace mucho respeto, no le importa realmente, Mortimer 15, escuda con Tarmago, va a ir al siguiente, Pandita, al cementerio Panda, desaparece Vominaid, y ahora sí se quedó sola la Medusa, no hay protección tampoco, en frente a Blade encima, cerca Tarmago activa, reactivar, cuidado con la BKB encima, también lanzaba el Chakram, retrocede Side of Vais, van directamente por K, por el Shaker, Secagotalo va a conectar también, Pipi creo que está en la bolsa, Luz en Mim, está muerto, al cementerio Monster Kill, Double Kill, Dark Mago presiona el equipo también de Huasca, dos, a la espera nomás el equipo del infinito, ojo con Yadomi, pueden atrapar esta baja, ahí lanzaba Gobolab, también retroceden, van a atraparlos, ojo cuidado, viene la Medusa, se compró para volver, viene Secret también, pone encima Nuri Fire, se quiere plantar, aguantan bastante los chicos de Huasca, aguantan muchísimo, no hay tampoco, Bayback parece, Snapfire consigue la baja de Yadomi, Cuidado con Pipi, también entraba por la parte de arriba, ¿qué pasó con Cutaro? Se quedó atrapado ahí arriba, se quedó atrapado ahí arriba, ¿qué pasó con Cutaro? Es peligroso esto, es peligroso hermano, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Error de Cutaro, ¿qué pasó ahí arriba? Chilo metió Force, estamos a ver esos telequineses, hay que ver el replay amigos, viene ahí, ojo, lanzaba también la petrificación, Side of Vais, intenta avanzar el equipo de Huascas, viene Dark Mago también, se compromete bastante Nuri Fire encima, Canto de la Sirena y Adomi, esto es peligroso porque tienen también Refisher Shard, hay doble vida, van a ir por Costa Ville, se prepara Chacrana, van a ir por el Centauro, comen su melqueso, se prepara Segre, también pone directamente el Stone Gaze, la petrificación, van a ir por Illich, cuidado con el daño también, van a ir por la Luna, se compró para volver, recordemos que esto puede ser un dieback, buena fisura, perfecto, la cadena de Stutz, Cosam de la muerte, Cutaro, prende la BKB, también el daño es bastante fuerte, desaparece el Centauro, se compra otra vez el Centauro para volver, cuidado con Panda, no tiene back tampoco, buyback Panda está bastante debilitado, Timmer Jean no conecta lamentablemente, está muerto, Luna está muerto, ¿qué pasó con Cutaro? Va por el siguiente, el Goto también está en la bolsa, dos bajas en contra de Huascas, dos para el equipo del infinito, la hermosa, la fantástica, cuidado con Yadomi, la Mid One Goblap, vuela directamente Illich, cerca Night, cuidado, por encima también el Stone Gaze, están petrificados, cuidado con el daño, desaparece de buena forma Pipi, el Gorgon's Raff, también el canto de la sirena, para evitar el avance de la medusa, los Muertos y Merquises, cuidado con el señor Night, tiene que salir del rango de peligro, pone Side of Bies, atraparon también a la abuelita, esto es peligroso, se va a quedar sola la medusa, se va a quedar sola, Costa Ville, se queda atrapadísimo, Timmer Jean también encima, Costa Ville se quiere plantar, está sola contra el mundo, esto es peligroso, porque también está Illich por la parte izquierda, veamos qué hace el Centauro, son dos contra el mundo, dos contra el mundo, dos contra el mundo, son cuatro jugadores, sale también la luna, 15 segundos, prende la BKB, intenta el Centauro ser el picho, ser el chaleco de esta medusa, que reciba las balas, cuidado, ojo con seco también, bonito stun, sigue golpeando, no le importa mucho, ahí ofescada, Iván por Iadomi, cuidado, Gorgon's Raff también cerca el goto, al margen nada más, Illich desaparece a manos de Matthew, cuidado que también ahora se quedó solo Costa Ville, está solo Costa Ville, va a intentar llegar Panda, no le pueden hacer nada también, vienen los refuerzos, vienen los refuerzos, viene la curación, ojito con la iglesia de luna, el equipo de Waska, Dios mío, este es un Raid Boss, este es un Raid Boss, que es esto, World of Warcraft, no pueden matar lamentablemente a la medusa, sin que golpearlo, también entraba Kodaro, no pueden hacer nada al respecto, cerca también Panda, que evita el avance para la curación, tiene Divina todavía, Panda está muy atento, tiene Blink Dagger también, lo encontraron a Panda, cambia el objetivo, el equipo de Waska desaparece, Panda, se queda solo, y esto es peligroso, que hace el equipo del infinito, tiene que salir, no te lo creo, que pasó mi hermano, el Olimpo queda por atrás, donde te va a ser muero, Kostabil, entrando al rango de la base, lo van a encontrar finalmente, Side of Vice, también Chakram encima, se quedó solo contra el mundo, no puede hacer nada, lo caitean, le bailan con todo, pero si quiere plantar, fíjate Kostabil, si quiere plantar, hay persona en la parte de arriba, también está un Gizan, Zadon, no quiero, se va a escapar, pone la condena, se petrificó, se petrificó, se petrificó, no te vale, dice Cancel en este pentami Kostabil, pone encima la condena, también está totalmente con el pentagrama, Rackle también potente, consigue la baja, venga para acá, va a perder la Divine Raver, 120 segundos, Kotaro, se hace de la Divine Raver, error, que pasó ahí, presiona el equipo de Huasca, cuidado con el muchacho que le puso ahí, la pensión del abuelo, amigos, esto está peligrando, pone la fisura, entra Kotaro, y es que es muy sencillo para Luna, Rackle y Likiar, entra Pipi, también Ego Slam, prende la BKB, veamos el daño, si es que es positivo, Mortimer 15 se planta, prende la BKB sin miedo alguno, entraba también Dark Mago, pieza fundamental de inhabilitación, con ese Zaito Fais, y en la fortificación, son cuatro jugadores de pie, cuidado que da un paso en falso, el equipo de Huasca, puede ser peligroso, va a entrar también Dark Mago, entra Dark Mago muy tranquilo, ojo, Tier 4 que se llevan, van por el Ancestro, y aquí se va a terminar, parece que sí, no le importa, pega y pega, Kotaro pega al Ancestro, Kotaro pega al Ancestro, quiere terminarla, van ahí por quién, va a ser por Illy, también el objetivo es bastante bueno, y qué pasó mi hermano, cuidado, no, 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 perdón la luna, también la Divine Raper, la mataron, la mataron, la mataron, 30 segundos para que salga la Medusa, no te lo creo, cómo hace esto el equipo del Infinito, no hay carry, no hay carry, intenta Mago golpear también al Ancestro, golpea el Ancestro, le dice, pero tiene perfecta inhabilitación, los chicos de Infinito, cerca también, cuidado con el daño, Mago golpea al Ancestro, también junto con los demás, el Gotito también pega al Ancestro, cerca y a Domi, intenta hacer algo el equipo de Huasca, cuidado con Infinito, viene Dark Mago, sigue golpeando al Ancestro también, y a Domi lo mismo, cuidado, está a muy poca vida el Ancestro, se va a terminar el amigo, se va a terminar, parece que sí, se acabó, se acabó, GG, Huasca, se lleva, la victoria. Iván, muchas gracias por esos 20 GG's, muchas gracias Rey, por esos regalitos, muchas gracias Papito Lindo, muchas, muchas, muchas gracias mi Rey. Llegado, Deshado Demon, efectiva, Unslow del Trampol, el Goto no impacta la flicha, cerca también, Ojo Panda, Thunder Strike, van a ir por el mismo, el Glimpse puede ser interesante, Glimpse para atrás, comandan, ojito el daño, muy bueno, consigue Nine con el Shadow Pulsion, va por el Goto, el siguiente, primera carga, tiene también la regeneración, segunda carga, aprobar activa, ahí, realización, la disrupción, la tercera, viene la cuarta, y esto puede ser peligroso, con el daño mágico, y el Goto no la va a contar, está en la bolsa, y consigue la Kill 2, ¿estás en YouTube? Así es amigo mío, estamos en todo lado, gracias amigo, Apolo Sise, o Apolo Sais, que está siguiendo también en el verde, muchísimas gracias Rey, Angsload, Trampol, Yadomi, otra vez va a morir, Goto con el Trampol, lanzaba la flecha, finalmente también la retención, Pulverax encima, y está muerto Yadomi, Costa Ville, ojo, y viene Regen of Souls, finalmente, y sigue completamente para el Costa Ville, sí, 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 no podía morfiar tampoco, está en problemas, entrar también con la BKB, directamente la bestia cerca, canto de la sirena por parte de Yadomi, los mandan a dormir a Costa Ville, que todo el mundo de los chicos de Infinity, tiene que retroceder también, ponía Timber Chain encima, Chakram, lo manda para atrás, cuidado Sacred, el objetivo es clarísimo, buen daño mágico, y está en la bolsa Sacred, no la cuenta, pone también a Static Stone, van por el Gotito, el Gotito en problemas, venga para acá Gotita, al cementerio responde, el equipo del Infinito, hay una luz amigos, hay una luz, hay una rosa, Kotaro, cuidado, se escapa por la parte superior, aún queda fortificación, mira Morphine, la verdad, ha recuperado, lo manda para atrás, Glimple es bueno, también prendía la BKB, pues se trata en lindar errores, cerca ahí abajo, también prepara, intención, la dilución también, cuidado con Costa Ville, prepara también para Emma Roar, van directamente por Mago, prende las BKB, el Trumple es bueno, también prendía la BKB, Pulver, acción si va, desaparece el Off-Layner, algo tarde, la respuesta de Yadomi, cantan, mandan a dormir, Hatomi, ojo, lo manda para atrás, Glims, atraparon a la naga Siren, creo que así, Thunder Strike encima, el daño es bueno, Demonic Burge, Demonic Clings, cuidado con también el Shadow Poison, encima Trumple, el daño de Costa Ville, da la Tierra Strike, la disrupción, van a atraparle a Gotito, se escapa con el leap, segundo leap, doble salto, dos bajas en contra del equipo de Huasca, Kotaro se encuentra invisible, hay visión, van a anticipar, ¿qué pasó Kotaro? Lo anticipan, también pone encima el coalesceo también, el Thunder Strike, va a la Mirana, creo que así se pone a comprometer también, el Shadow Finn está muerto, cuidado con Kotaro, viene Canto de la Sirena algo tarde, Yadomi, llegaba pero tarde, dos bajas, se compra el Goto para volver, van por Yadomi, también el siguiente, viene también Night, entraba Demonic Burge, Yadomi está muerto, double kill, Dominique para Costa Ville, oye Costa Ville, espectacular, ojo Spiro Mars, el seteo es bueno, va a ir a la secuencia, también cuidado con la Mirana, lanzaba la flecha, sigue también Kotaro la baja, buen right click, tiene segunda vida, con Canto de la Sirena también, intentando salvar a Mago, se escapa tranquilamente con el TP, buena salvada de Yadomi, los manda a dormir a todos, prepara, que los ojos de la muerte, Beca no utilizado, también lanzaba el Polo Bryce, pero tenía el otro sobre encima, entraba Costa Ville, sigue golpeando, cuidado con el dedo, de parte del Sirena también encima, con el Rayman Roar sobre, en la máquina, cuidado con el pobre de Illy, también va a hacer el daño suficiente, Kotaro consigue la baja, va por Costa Ville, entonces es de Waveform, bonito, coalición por parte del Armago, ahora sí a correr el equipo de Infinity, lanza el Glimp, manda para atrás, también el Chakram encima, cuidado con Sirena, casi caía en el embate, pero no, entraba Kotaro, consigue tal vez ahí caer en el embate, Pippi sigue con el Trumple encima, de parte del Shadow Finn, cerca también de Armago, pone Godreview, en el Spear of Mars, el daño es bastante elevado, por parte de Kotaro, se empieza a regenerar, Timber Chain llegaba a seguir, todo el equipo de Huasca, sobre Pippi, tiene que escapar la bestia, Angs Load, se escapa, se retira con el TP, también tal vez no, no tiene TP, Timber Chain a roar encima, Spear of Mars, este es bueno, y la bestia, ha sido domada en la parte inferior, van a ir para el siguiente, el soporte de Master Knight, Shadow Poison, no importa mucho, oh, el doble kill Kotaro, responde el equipo de Huasca, la disrupción, ojo, Ventar, Sacred también osadísimo, pone Zatigasoni, penaliza muchísimo, está en la bolsa, va por el siguiente, Kotaro, no se puede comprar 80 segundos, pone el otro sobre encima, también el daño es bastante elevado, costabil, como regeneraba, triple kill, más tranquilo, tres bajas en contra de Huasca, viene la barraca, y va a salir, venga Crips, y aquí Matthew dice, no va más, no va más amigos, se acabó, se acabó, GG, Infinity, se lleva, la victoria, ahí vemos al equipo del infinito, Reyes, a ver, junto con Keiko, y ahora están trabajando también para la municipalidad de San Juan de Lurigancho, para lo mismo, cuidado en la parte de arriba, Illich, cuatro cargas a los Samsung, muy impactaba, Rocket Barrage, cuidado con Kostaro, otra vez la misma jugada, cuida con Night también, se empieza a desmoronar, The Wolf Duker Hill, y Adomi, lo manda a la base, con el glimpse, al pobre, The Dark Mago, y Adomi, ojo, si derrama la racha, puede ser peligroso, uy, 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 ahí tenemos una metita chicos, tenemos una meta, Fito Consejo, también pone Satic Stone, bonito el paso, que le bloquea directamente, Disruptor, va al cementerio Duma, en presión todavía, va a ir por el Jairo Conta, que también está muerto, responde el infinito, retrocede, pero también la creación de la parte central, viene con todo, atención con esto, viene el último, encima también por parte del equipo de Infinito, la presión también de parte de Naga, Saire, Bacar y Adomi, parece que sí está en la bolsa, responde Huaca, también bate el gotito, se va por la parte diagonal, está buscando Pippi, también el esférico, atención con esto, también pone la reacción de parte del goto, hay presión todavía de los chicos, viene por la parte del diagonal, Chivas Garde encima, logra impactar también el gotito, bueno, atrás, tiro de esquina, y la silencio encima, pero también va a quedar el gotito, está en la bolsa, los bajas en contra del equipo de Huascas, cuidado Kutaro, cerca Kutaro, cuidado con ahí, el rol de parte de Pippi, también la creación directamente, Solichére, parece que puede ser bueno, prende la beca B, intentan también los chicos de Huascas, se retrocede directamente el pobre, se queda a mala posición también Kutaro, prende la beca B, Kutaro el daño, empieza el rebote, rebote también, Kutaro la luna, desaparece Panda, buena baja del equipo de Huascas, una baja también del equipo de Infinito, dos por nada del intercambio, va a entrar también Kutaro el señor Mago, vienen los mortimerquises, también el daño es bastante bueno por parte de la huila, cancela también Yadomi, entra ya Domi, se prepara Kutomi, manda a dormir a todo el mundo, también si va a estar encima del mismo, va a desaparecer Yadomi, Kutako el daño, muy bueno, las barracas en la parte inferior, se termina por llevar el equipo de Huascas, Kutaro se retira con el TP también, ojito con esto, una baja más, en baja numérica, compromete Bayback también, compromete el killer Dark Mago, en la bolsa, tres bajas del equipo de Infinito Piro, el equipo de Huascas se lleva tranquilamente en la línea, si, hubiera sido chévere, que lo chape ahí, cuidado, manda para atrás también, Saído Bayback, bastante bueno, va a perder la primera vida, pone encima el otro solo también, cuidado con el daño, prende las BKB, el daño es bueno, Kutaro va a caer en el embate, está muerto Kutaro, está fuera de posición, cerca Mago también, está muy paciente, muy paciente para el Ekoestlan, pone Static Storm encima, cuidado con el daño, prepara el Ekoestlan, pero fíjate que está perdiendo mucha vida, también el Jairocopter, canto de la sirena para evitar, al menos un embate, calma las aguas, calma las aguas, retoce de Kutaro, con la BKB también encima, bonito, bonito seteo del equipo de Infinity, la verdad, no le da tiempo, le da tiempo muy poco, para darle esta BKB, ojito, ahora sí la presión, viene la condena en área, consigue la baja también sobre Kutaro, desaparecen dos, tres del equipo de Huasca, viene la cuarta, porque no hermano, ¿qué está pasando? van por Mago también, cómo pega, cómo pega Costa Ville, van por Mago, viene el Glimps, lo manda para atrás, pero tiene la BKB, y Kuslam lanzado, el timing no era suficiente, no te lo creo, ¿qué pasó? era un segundo más, era un segundo más, ¿qué pasó Pandita? Casi se lleva la baja de Mago también, ya saben chicos, la gente que está en TikTok, hay un botón rojo arriba, que dice seguir Picale, cuidado que se viene el smog del equipo de Infinity, también el equipo de Huasca, se atraparon aquí, va a ser Dar Mago, también el objetivo clarito, va a ser el Eto Speed, desaparece Pippi, pero se puede comprar también, murió Jairo Copter, ¿qué pasó mi hermano? Jairo Copter amigos, a muerte el Gary, Mayday, Mayday, se quedaron sin Gary, se compra rápidamente Jairo Copter para volver, se prepara y Adomi está con, la dormida encima, prenden las BKB, todavía los muchachos, entraba Pippi de buena forma, pone Tategestone, va a ser el siguiente, lo vuelve Piedra, Costa Ville, aguanta bastante, también entraba Illich, el Dume está en la bolsa hermano mío, Eco Slam de parte de Mago, otro segundo, Eco Slam por parte de Mago, tiembla la tierra, tiembla la tierra, BKB de parte de Mago también, está penchando, cuidado con la luna, la presión es buena, Illich lo manda para abajo, está en la bolsa, pero Costa Ville también, muere Costa Ville, pero se compra para volver a la batalla, cuidao con Geocopter, lo van a encontrar Kotaro, viene finalmente en la red, van por Yadomi, dos buybacks rápidamente, vuelve Mago, pone la galleta encima, va a ir Knight, va a lanzar su lado a Sompcho, y está muerto, venga para acá, Yadomi también parece que está en la bolsa, Yuscepter compra un poco más de tiempo, pero ¿a dónde te vas campeón? ¿Dónde más? Está en la bolsa también Yadomi, Ronin Boulder, va a encontrar tal vez por ahí, Pippi para la diagonal, yendo por las copias, se confía bastante, canto de la sirena Yadomi, van a entrar buybacks del V6, van a ir por Luna, y esto es peligroso, van a ir por Costa, Bill, cuidado, prende las becabees, no tiene miedo, alguno se quiere plantar, pero no se puede regenerar también, va a morir en el levante, la Divine Ray, va a hacer bastante daño, cuidado con esto, logra salvarlo, logra sacar del peligro directamente, Lerda Spirit, muy bueno Pippi, Kotaro está en la bolsa, my friend, qué jugadón de Pippi, qué jugadón de Pippi hermano, lo petrificó, y justamente salvó a su compañero de equipo, el carry está muerto, el equipo de Huascas, hay presión sobre Dark Mago, lo van a encontrar Zola Samshan, venga para acá campeón, donde te va a la dice, está marcadísimo con el Thunder Strike, bonito como Belaf, llegaba a Panda por los cielos, y el Zola Samshan, va a terminar con la vida de Mago, tres en contra del equipo de Huascas, venga la cuarta, porque el Gote está muerto, y el equipo de Infinity, qué jugada de Pippi, lo vuelve piedra, a Costa Bill, salvando la luna, espectacular juego, de Infinity, cómo lo salva, y aquí Matthew lo acepta amigos, se terminó, se acabó, Infinity se lleva la victoria, se abrazan los muchachos, festejan, de una partida que, ojo, hace una partida muy estresante, muy dura, hay que ver también la cara de los muchachos, hay que ver la cara de, el equipo de Huascas, cae, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2,